El oso polar tiene la piel de color negra bajo su pelaje. El oso polar tiene la piel de color negra bajo su pelaje. www.hotmail.com Una de las cositas más importantes a tener en cuenta es la higiene de los oídos. Sabemos bien que los perros que tienen orejas caídas o orejas tapita, como les llamamos nosotros, están muy propensos a contraer esta enfermedad, que es una otitis, por el acúmulo de cera que se produce principalmente en estas razas que son de orejas caídas. En algunas de ellas, no en todas, algunos conductos auditivos contienen abundante pelo que nacen desde el interior del conducto auditivo. Y una de las cositas que tenemos que tener en cuenta es eso, cortar los pelos dentro de la oreja y mantener de esa forma una mejor aireación y evitar el acúmulo de cera, que aparte de producir una molestia y una picazón constante en nuestra mascota, hace también que sea un caldo de cultivo para cualquier infección que pueda contraer. Tenemos que contar con una tijera de puntas Roma. Es una tijera especial que nos permite trabajar con más tranquilidad, dado que si el animal sacude la cabeza, evitamos de poderlo lastimar o cortarlo. Una vez que cortamos los pelos más largos, que salen del conducto auditivo, con un hisopo podemos llevar la acción de poder limpiar y poder controlar la cantidad de cera que el oído puede llegar a contener. Después que pasamos varias veces el hisopo y controlamos que en él no hay restos de cera, podemos colocar algunas gotitas que se llaman limpia cera o limpia oídos, que nos permite mantener también el conducto por varios tiempos sin el acúmulo de cera. En aquellos perros que tienen abundante pelo, las secreciones lagrimales producen una epífora. Epífora se denomina al surco o la demarcación que hacen las lágrimas cuando corren al costado del canto interno del ojo y decoloran o dan un tinte color ocre, marrón o oxidado, como le llamamos nosotros. Y a veces se junta el pelo con esta secreción y con las lagañas y se producen por debajo de este cascarón un eczema, un eczema angular que lo podemos llegar a evitar manteniendo el pelito cortito en esa zona, cosa que las lágrimas y la lagaña no queden acumuladas ahí. También hay que tener en cuenta las partes posteriores de nuestro animal, o sea la zona perianal, para recortar los pelos alrededor del ano y de la vulva, para que las secreciones, ya sean de orino o materia fecal, no queden acumuladas o pegadas en el pelo. Levantamos el rabo y hacemos el corte alrededor del efínter anal como para despejar esa zona y que el animal cuando vaya a defecar lo haga libremente y no queden restos en el pelo. Otra de las cosas también a tener en cuenta es el corte de uña, sobre todo del dedo accesorio. El dedo accesorio es un dedo rústico atrofiado, un dedo que no apoya, por lo tanto la uña tiene un crecimiento incontrolado y a veces se dobla sobre sí misma y forman verdaderos rulos de uña o a veces terminan encarnándose en el mismo dedo. En aquellas uñas que son pigmentadas no se puede ver hasta dónde llega la yema o la pulpa de la uña y a veces hacemos o realizamos un corte muy cortito y producimos un sangrado o una pequeña hemorragia. Bueno, espero que le haya sido útil estos consejitos para mantener más sano a nuestra mascota y bueno, nos vemos en el próximo Similares en la consulta del día. ¡Gracias!